El Hotel Las Costas se encuentra en la playa de Los Pocillos y dispone de habitaciones con balcón privado, conexión gratuita a internet por cable, microondas y nevera. El establecimiento cuenta con gimnasio, bañera de hidromasaje y piscina exterior con vistas al mar. El Hotel Las Costas cuenta con un restaurante buffet con terraza y un bar junto a la piscina con hamacas, que sirve aperitivos ligeros. También se sirven platos sin gluten bajo petición. El Hotel dispone de sala de juegos con billar, dardos y ping-pong y ofrece un programa de animación para niños. Hay conexión wifi gratuita en la recepción y por un suplemento en las habitaciones. El hotel está situado en la zona turística de Puerto del Carmen, donde hay muchos servicios, tiendas y opciones de entretenimiento. El aeropuerto de Lanzarote se encuentra a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.